Y muy buenas a todos chavales que tal como estáis y antes de empezar a enseñaros este nuevo mod menú que la verdad es que está bastante chulo Quiero deciros un par de cosillas que bueno que son bastante importantes con respecto a los mod menús a los mods en next gen y en old gen vale Bueno como sabéis en el último vídeo subí un mod menú que traía la opción de dar RP vale dar RP Bueno que pasa pues que esta opción también la han traído algunos mod menús en PC y incluso ha salido un nuevo método para dar dinero como el RP Es decir que no hay que dropear la bolsa ni hay que dropear nada y va super rápido y puedes chetar cuentas de la lobby entera en cosa de 2 segundos vale Se le añade un montón de dinero o incluso también le puedes quitar el dinero al igual que el RP vale Que pasa que esto está pasando en todas las plataformas vale Tu puedes dar dinero de una manera muy sencilla puedes quitar dinero puedes dar RP puedes quitar RP Que pasa que esto pues ha canteado mucho y Rockstar se ha enterado Y que pasa pues que ha dicho que va a meter un nuevo parche para eliminar todo esto en todas las plataformas en Xbox 360 en PS3 y en PC vale En PS4 y en Xbox One pues supongo que también lo meterá por si acaso algún día pues llegan los mods vale Pero pero eso lo ha dicho en Xbox 360, PS3 y PC vale Esto es que significa que si mete un nuevo parche todos los mod menús tanto de PC, PS3, Xbox 360 van a dejar de funcionar vale Esto me parece demasiado lamentable por Rockstar que los modders hagan estas nuevas opciones y van a meter un parche para arreglar estas cosas cuando han tenido olvidado PS3 un montón de tiempo Eso tiene sus lados buenos vale Si hubiera pocas PS3 piratas y demás pues no importaría vale porque tu das dinero RP a tus amigos y no se lo vas a quitar Pero que pasa que pues hoy casi todo el mundo tiene una PS3 pirata o tiene un ordenador con PC y bueno pues puede hacer todas estas opciones no Osea tiene un ordenador con PC no con GTA vale Que también estas opciones están en PC vale que eso es lo más importante y es lo que más a Rockstar le preocupa Yo creo que ha dicho vamos a parcharlo en PC y bueno pues ya lo metemos para offgen no para que no se quejen tanto que están ahí todo el día Pero vamos que si no me equivoco esto se ha descubierto en offgen y luego lo han pasado a PC vale osea que es algo muy importante también Y bueno una vez dicho esto simplemente deciros que me sigáis por Twitter porque esto ya lo avisé yo vale osea que bueno que está bastante bien Estas cosillas que voy diciendo por Twitter así que también me podéis seguir por Twitter para estar al tanto de todas estas cosas Y cuando salga el parche y demás en todas las plataformas pues lo avisaré y seguramente suba un vídeo vale Bueno una vez dicho esto os voy a enseñar este nuevo mod menú que es el Saktifiat que bueno que tiene su versión gratis y su versión premium vale Esta es su versión gratis yo no tengo la versión premium porque no merece la pena y más cuando Rockstar va a meter un nuevo parche en PC Que eso significa que a lo mejor los mod menús de PC dejan de funcionar hasta no se cuando y demás vale Ya recordamos que esto pasó hace ya mucho en hace como dos años vale en GTA V Online que Rockstar bueno metió un parche y bueno pues quitó todo esto Y además con ese mensaje que ha dicho osea a mi me acojonó un poco y pienso que a lo mejor pues incluso los mod menús pueden dejar de funcionar durante un tiempo Hasta que se descubra un nuevo método para inyectarlos no lo se vale eso no se puede saber Bueno que tiene este mod menú lo que más me gusta es que funciona por mando vale que hay muchos menús que está probando para traeros al canal Que siempre me lo pedís mod menús gratuitos indetectables y demás que funcione por mando vale este funciona por mando perfectamente Simplemente tenemos que añadir los archivos que os voy a dejar en la descripción y una vez los hayáis esto descargado Y los añadís en el directorio donde están todos los archivos del GTA simplemente lo añadís Y cuando lo queréis eliminar es tan sencillo como eliminar los archivos que habéis añadido es tan sencillo como eso O para actualizarlo los eliminas y vuelvas a añadir los nuevos vale es tan sencillo como eso Y bueno pues que tiene aquí el tema del good mode vale lo voy a enseñar para que funcione vale estamos en PC Estoy en una sesión privada vale pero si que es verdad que lo he probado en una sesión pública y no me han maneado Como veis pim pam que eso es también algo que me dice mucha gente no es que dices que es indetectable Pero luego te metes una sesión por invitación porque dices que tampoco te inspira mucha confianza Claramente me inspira mucha más confianza por ejemplo el set menú o mod menús de pago Que seguramente tengan mejores desarrolladores y pues funcionen mucho mejor y sean más indetectables aún que uno gratuito vale Y yo no me meto en sesiones públicas porque a lo mejor para traeros un vídeo con un mod menú he probado antes 5 o 6 mod menús Y si con todos me metiera en una sesión pública seguramente a la semana estaría baneado ¿Por qué? Porque tienes mucho más riesgo de ban vale o sea eso es nada es un dato que quería deciros Luego también pues tenemos el super salto como veis pues las opciones funcionan vale como veis pues funciona bien Y luego para abrirlo algo que también mucha gente me preguntará y que no escuchará esto se abre con R1 y cruceta derecha vale es tan sencillo como eso Luego pues podemos eliminar matarnos y demás luego multiplicadores de correr vale o sea podemos ponernos aquí para correr más rápido Como veis pues mola muchísimo para nadar más rápido luego diferentes animaciones por ejemplo hacer aquí un pole dance y demás esto ya lo hemos visto Pero bueno no es nada llamativo luego también podemos incluso bajar los niveles de búsqueda o subirlos y tal que están bueno bastante bien Y incluso los podemos dar para que siempre esté bloqueado y nunca nos siga la policía vale Pero luego también aquí pues como veis se pueden modificar los niveles de búsqueda al 5, 4, 3 y tal y al 0 vale o sea que está bastante guay Por ese lado le faltan algunas cosillas pero os recuerdo que es un mon menú gratuito y que los menús en PC pues suelen costar 10-15 euros Y bueno pues estoy os estoy traiendo un mon menú gratuito que es lo que más os gusta no gastar dinerito no En player list que podemos encontrar bueno la verdad es que está bastante completo para como está ahora mismo los mon menús gratuitos en PC indetectables vale Luego tenemos los ESP que es para saber donde está el jugador el tema del teleport vale teletransportarte al jugador No está el teleport to me vale es una putada vale pero que más puedes pedir en un mon menú gratuito Le puedes mejorar el coche o spawnearle coches vale le puedes spawnear delante suyo un alfa vale Y ahora mismo me estoy seleccionando mi jugador pero si estuviera con otro jugador en la partida pues seleccionaría él y le saldría pues estos vehículos Hasta 46 vehículos le podemos spawnear y si se sube en el vehículo se lo mejoras vale Como veis aquí me acabo de mejorar mi coche y bueno me la acabo de cargar porque no me gusta nada Eh que más luego también le puedes dar todas las armas que está bastante bien darle la pistola eléctrica y demás Que son armas que no se pueden conseguir en el online la única forma de conseguirlas es que un moderte las de y bueno pues de esa manera las puedes tener Luego también vos puedes tener información del jugador como la vida que tiene la dirección y demás vale Que bueno que no está nada mal Luego en our players pues podemos ver el esp que también es ver eh son como son como cajones en los que se mete un jugador Y puedes ver todos los jugadores que están en la partida es una rayada mental Y luego pues aquí un montón de cosas como que no te vean en el radar el anti crash cam y bastantes cosillas vale Eh luego también en vehículos vale los vehículos para ti para sacarte vehículos y demás pues bueno tienes un montonazo de vehículos vale Que puedes sacar y bueno que le van bastante bien y puedes sacar un montonazo de vehículos Luego también les puedes poner good mode vale le voy a poner good mode o que siempre se repare Es decir si te das un golpe pues siempre se va a estar reparando vale que bueno que está bien Luego tienes el speedo vale que puedes ver ahí la velocidad Luego lo puedes reparar mejor al máximo o el flip eh un piquit creo que es que el coche se va a... O sea que que se que el coche se pega con el suelo es algo muy extraño exactamente no se bien que lo que hace pero creo que es eso Si no recuerdo mal Luego también podemos modificar la aceleración que está muy bien sobre todo para las carreras Yo recomiendo que le deis aquí un por dos vale y bueno pues tenéis aquí una aceleración de la hostia O incluso puedes quitar la gravedad y que estos la mayoría de monmenús de pago no traen estas opciones vale Que bueno que están bastante bien el tema de la gravedad si te metes en una sesión pública pues mola muchísimo Y bueno pues puedes incluso deformar y hacer cosas raras vale y yo que se La verdad es que puedes modificar el coche completamente y lo bueno es que esto lo tienes activado siempre Si te bajas de este vehículo y te subes a otro esto lo vas a volver a tener Luego también podemos pintar el coche vale la verdad es que no me mola mucho vale Porque tienes que modificarlo así de esta manera y pues es un coñazo Luego también pues mola esto vale porque lo vas modificando y tal Y lo puedes ir pintando mira que bien se ha quedado en color verde Luego puedes abrir todas las puertas cerrarlas y bueno pues está bien Luego el tema de la munición Voy a frenar a ver si frena el coche este no frena que que no se que he modificado Creo que he modificado los frenos y bueno pues ahora el coche no frena Eh munición explosiva vale o sea esto es muy cheto vale para meterse en una sesión pública Y no recomiendo que hagáis esto porque jode muchísimo vale Y luego pues diferentes cosillas más podéis hacer Eh la munición explosiva y todo esto vale Y munición infinita que muchos más menús de pago no lo trae al lado de la munición infinita Te quita lo que es eh las balas o sea ya tienes munición infinita vale O sea que esto está muy bien vale Y esto pues no molesta a nadie pero si que lo de la munición explosiva si que molesta Y recomiendo que no lo hagáis en sesiones públicas aparte de que si os reportan muchas veces Os pueden llegar a banear Luego también pues tenemos el tema de modificar las horas que bueno que no está nada mal Y el tema del teleport vale que bueno que está bastante bien Y ahora me funciona muchísimo mejor el teleport como veis me carga antes Porque he metido el juego en una SSD vale Así que ahora pues se verá mucho mejor y estas cosillas pues van muchísimo mejor Como ves carga antes y demás Eh y luego pues esto ya no hay nada más Puedes activar incluso la nieve que no está nada mal Y bueno pues aquí sale la versión 1 que es la free vale Que bueno que no está nada mal Eso espero que os haya gustado muchísimo el mod menú Que reventéis el botón de like para más mod menú gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!